No se entendemos sin decirnos nada Porque en la cama hablamos con la piel Somos unos antes para los demás Pero en la vista eso nada que ver A ti se te quita los edad más Mientras yo te quito el vestido A ti te gusta que te trates bien Pero también pervertido Nunca perdemos el tiempo Voy a volver adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Y si mami, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu baby me deleito Y terminamos el momento Y si mami, que ya se ve Ella y yo somos clase aparte Pa' mí su cuerpo es una obra de arte Solo provoca darte Y no hablo de cariño Y me enganchaste como Ronaldinho Le hablo, dime mami Quiero ser por un nanny Quédate conmigo Cuídame como nanny Tiene cara y santa Pero a ella le encanta A veces me hago el muerto Pero me levanta Te quito la crema No se molquilla en esa noche Soy en Cartagena Cuando dice mi nena Me toma en el cinema Su vida es extrema Y cuando nos vemos Nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Y si mami, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu vibe me da el lector Y terminamos el momento Y si mami, que ya se ve Esto no es normal Esto no es química Tú no tienes réplica No se puede estípica Única y auténtica Cuando no se lo tengo adentro Se pone histérica Mística Una viola con carita angelica Se le gusta que le hablen suyo Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal Yo también la uso No le gusta la lencería Y también se puso Le gusta que le hablen suyo Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal Yo también la uso Y lo que más me gusta Es que nunca perdemos el tiempo Me volví adicto a tu cuerpo Cuando te siento por dentro Y si mami, que ya se ve Las ganas van en aumento Con tu baile me de leito Y terminamos el momento Y si mami, que ya se ve Y si mami, que ya se ve Awww Si mami, que ya se ve Awww CUU-MEN